En este momento ya dejamos tres semanas, aparentemente no se ve mucho, es la parte más delicada, ya prácticamente desbaratamos todos los pisos en general, ya vamos a raspar, ya está terminado el balón derecho, los frentes, la barria, ya está todo también pelado, la lámina es una parte importante, se trata de conservar la marina, la parte del balón, el acostado derecho, sufrió mucho la parte inferior, abajo del piso, estaba clavado, enterado, pues ya hemos hecho el trabajo bien hecho, la cirugía plástica nos quiere botar las láminas originales, cortamos en cierto momento, a 15 centímetros, muy bonito el corte, hicimos el resto como tal, doblado, pegamos ya con los remachos y mirando los originales, entonces ya va viendo, ya va viendo algo que hemos traído, estoy seguro que los seguidores ya le iban a empezar a hacer mal, porque ya estoy cortando todas las canales nuevas para el piso, estaban muy malas, deshechas, torcidas, distintas unas con otras, a unas las botadas con madera, entonces vamos poniendo un uniforme basado en los planos que ya nos llegaron de los días originales, y también estaba bien, por su gracia de Dios no me perdió, pero había perdido las cosas, sobre todo en el piso, pero no nos compromete en la resolución del cambio de la viga, por el contrario, vamos a empezar a poner vigas nuevas, vamos a empezar a treinar zapatos, llamémoslo así, y ya sobre esa tableta, sobre ese piso, ya uno se puede dar buen plomo a los costados, ya uno ya analiza que sigue, ya empezó a hacer las ventanillas en la zona, vamos a hacer este caso, ahora que les quedó, y en fin, una cosa ya va pidiendo la otra, y voy tirando ya frente de cada lado, buscando no irnos a parar, entonces ya hay muchachos cargados, detrás de mi parte, estamos empezando a ver las ventanillas, tengo otros cortando canales, tengo otros raspando y tengo otros soldando, en el equipito de que uno lo esté agotadito, agotadito, el artículo aparece a la larga, y que no nos demoramos dos ni tres años, vamos a tratar de sacar esta estranvía en tres, cuatro meses, no tiene por qué durar tanto, porque no hay ninguna razón, la razón es que cuando recibes carros hay que pedir repuestos, mandados a leer, originales, o que no los hay, pero la estranvía como tal es una buena trabajada lo que tenemos, tenemos un anticorribu muy importante que se haga pintupo, es demasiado resistente y guapo, se usa hasta para los barcos, entonces toda esta parte del pandón izquierdo, ya internamente, la parte que ya hemos raspado, ya hemos pulido hacia bien, ya venimos pintando, lo mismo con la base, entonces nosotros tenemos que descargar las vigas, entonces esa parte también es muy importante, el paso que vamos dando, vamos pintando con anticorrosivo, entonces al final, al dar el terminado total, no se nos quede alguna de las piezas, así virgen como viene, es una parte muy importante, esta base de anticorrosivo. Estamos aquí dándole, haciendo una supervisión, dándole vuelta a la restauración del tranvía, vamos muy bien, don Humberto Tamayo, el restaurador, ha estado pendiente, está haciendo el trabajo de acuerdo a los parámetros de cómo salió el tranvía original de fábrica, ya conseguimos información de la fábrica en Estados Unidos, tenemos una lista de repuestos que hay que traer y el resto de las piezas las estamos produciendo aquí en la planta de Humberto Tamayo en Envigado. Pero en el caso de este tranvía, buscamos manejar, buscar raspando hasta la lata, hasta llegar a los metales, en el caso cuando son maderas, cuando en el caso de una reconstrucción de una casa, hay que buscar muchas veces, ir pelando la madera, a ver qué colores tiene, una historia sobre el tema como tal, pero el tranvía, para la hora de haber también encontrado los colores, es un anticorrosivo que tenía último, seguramente puesto en la finca donde estuvo ya estos años, y un color amarillo quemado ya cansado, y así de una vez ya llegar a la mesa. Entonces esa es la parte muy importante de lo que es en carros, todo lo que sea metálico, que hay que llegar definitivamente al metálico. Ahora ya en este caso, podemos predecir precisamente que es una verdadera restauración, hemos llegado hasta el último punto del tranvía, tener todas las piezas en la mano, analizarlas y volverlas a colocar en su punto, mejorarlas o quizá muchas veces cambiarlas como algunas partes que ya hemos visto, donde verdaderamente sí se perdieron, pero se han hecho unas copias fiel, metálicas, muy bien hechas y vamos a salir con una cosa buena con toda seguridad. El tranvía como tal va a quedar 100% igual al que había, lógico, hay que cambiar unas cosas como es el piso, ya hemos hablado mucho de él, y seguramente las ventanillas le paguen unos libros muy degradéticos, como algunos libros más guapos, de 4 o 5 milímetros, en ciertas cosas que hacen, mejorar, pero en ningún momento el tranvía le vamos a meter reversa, como se puede decir, y es mejorarlos, no, por el contrario, vamos a sacar unas piezas que con seguridad, vamos a quedar todos muy contentos.